Hola, soy Kyle Seychas y esto es Muevete en Casa. Ok, bueno, antes de comenzar la actividad física o el entrenamiento, tenemos que hacer un poquito de movilidad articular y calentamiento, para que los músculos estén listos y evitar lesiones. Bueno, y el primer ejercicio que vamos a hacer es corto en la red paralelo. Necesitamos un feeder, 10 volantes, una raqueta de badminton y una red de badminton o una cuerda que sustituya la red a 5 pies de altura. Bueno, y este ejercicio consiste en que el feeder o el alimentador de volantes te tire los 10 volantes para poder realizar el tiro paralelo. Este ejercicio sirve para mejorar la calidad de tus tiros a la hora de ir a la red y la variedad de golpeos. El tiempo o la cantidad es hasta llegar a los 50 volantes. El siguiente ejercicio es juego contra la pared. Se necesita una raqueta, un volante y una pared amplia. El objetivo del siguiente ejercicio es hacer un rally largo contra la pared con el objetivo de no dejar caer el volante. Tiempo para hacer esto, 10 minutos. El siguiente ejercicio es entrenamiento de remate multivolante. Se necesitarán una raqueta, 15 volantes y un feeder. El ejercicio consiste en que el feeder tire los 15 volantes a una altura que se pueda rematar y rematar hacia el suelo, enfocado en la técnica y en el poder que se pueda generar. Sirve para corregir la técnica de golpeo y generar un poco más de fuerza a la hora de rematar. Tiempo, 15 repeticiones, 5 sets. El siguiente ejercicio es marcha rápida y sprint con volante. Se necesitarán un feeder, 10 volantes y un espacio de 10 pies. Este ejercicio consiste en hacer marcha rápida por algunos segundos y el feeder tira el volante por encima de la cabeza. El jugador trata de agarrarlo antes que caiga al suelo. Mejora la velocidad, coordinación y el fortalecimiento de las piernas. 10 repeticiones, 5 sets. El siguiente ejercicio es desplazamiento de lado a lado con volantes. Se necesitarán 10 volantes. Consiste en pasar los volantes de un lado a otro con desplazamiento correcto. El ejercicio mejora la forma que te desplazan en las canchas, la parte cardiovascular y el fortalecimiento de las piernas. Tiempo, 10 repeticiones, 5 sets cada lado. Soy Kade Seixas y estamos celebrando el Olympic Day. Esto fue Muévete en Casa.